los tres chanchitos bienvenidos chanchíteros del universo comienza los tres chanchitos nos sale cada día peor eso tiene que ser una secuela del confinamiento bienvenidos chanchites del universo a este que es el tres chanchitos 95 y este es el momento de sacaros de dudas y de contaros las maravillosas propiedades del número 95 pero hay que decir que son pocas 95 no es un número primo es un número compuesto porque como todos los números que acaban 5 menos el 5 y la verdad es que tienen pocas propiedades aparte de que bueno lo más interesante es que es el código internacional de birmania que a lo mejor estás un día en tu casa y de tu cubierta llama birmania y dices tú cuál será el código internacional de birmania pues el 95 y casi todos los teléfonos fijos andalucía empiezan en 95 no es verdad no me había fijado yo hay que ver qué malaje soy que saborea y y bueno y es el número atómico de del americio pero bueno tampoco es que aporte mucho no pero los laboratorios de física química de todo el mundo están intentando sacar nuevos elementos químicos para cuando vayamos por el por el capítulo 250 que poder decir es el número atómico del palomarios bueno pues del ejigenio un chiste sobre química pero me lo voy a aguantar porque si no nuestro oyente químico va a quitar la suscripción de ivox no es prueba no no voy a contar más nada del 95 básicamente porque tiene pocas propiedades interesantes en segundo lugar porque enrique me riñe si tardo mucho en hablar sobre los números y en tercer lugar pero es el más importante lo he ido diciendo de importancia de forma ascendente o sea que la tercera razón por la que no le quiero dedicar más tiempo al 95 y la más importante es porque prefiero en lugar de hablar del 95 presentar a nuestro invitado de hoy que ha tenido la generosidad de acercarse a los estudios centrales de su casa y compartir con nosotros un ratito aquí los tres chanchitos estoy hablando de sergio garcía dils sergio garcía dils de la vega es un hombre completo un sevillano que nació un año en el año en el que nacieron los mejores sevillanos de verdad no lo digo por nada pero él nació en 1971 y está casi demostrado ya científicamente que los sevillanos y sevillanas que nacimos uy se me escapó que nacieron en 1971 pues son los que están dando brillo y color a esta maravillosa tierra él nació en el barrio de heliópolis y entre otras cosas su padre también era filiólogo igual eso tuvo algo que ver con la pasión de sergio por la filología él hablando académicamente de él sergio es doctor en historia antigua por la universidad de sevilla que sí doctora que tuvo el premio extraordinario de doctorado y también estuvo usando antes de esto estudios de posgrado en el instituto estatal a ese punto que no sé si lo he dicho bien pero ahora se lo preguntamos a sergio en moscú la probabilidad de que lo hayas dicho bien es casi cero o sea bueno pero para eso tenemos aquí a sergio esperando que es que habla ruso una amiguita mejor que yo yo hablo japonés porque soy de coria yo nunca no puedo tener nada con moscú laboralmente pues está vinculado al ayuntamiento de éxica en calidad de arqueólogos el responsable de la oficina municipal de arqueología que tiene bastante trabajo por allí dirigiendo excavaciones arqueológicas pues en ese ámbito urbano tan emblemático como la plaza de españa o la plaza de armas de la ciudad él está especializado en arqueología romana y tardo antigua y en gestión de patrimonio histórico artístico y arqueológico hablando también de su vertiente académica otra vez pues se ha publicado más de 80 artículos desde 1997 en revistas científicas que aportan a congresos y ese tipo de cosas y por lo que lo traemos aquí es en calidad de espejo a ver si lo digo este es español yo tengo que usar para decirlo bien yo lo voy a que me ha salido ahora de decir rápido que rápido me sale como espeleólogo es pues considerado uno de los más destacados al mundial ha sido el único espeleólogo considerado deportista de de alto nivel aquí en el estado español y ha con liderado las expediciones que han batido los récords del mundo de profundidad allá por la república de a veces lo digo bien acacia lo dicho bien muy bien y bueno es tiene mucho mérito porque es cierto que con las nuevas tecnologías y con la ciencia la tecnología que estamos desarrollando pues es verdad que la que cada vez somos más estamos más cerca de hacer y lo estamos haciendo no pues exploraciones después en marte y en planetas en cometas y tal pero la exploración es que hace sergio ser ciudadana diles con su equipo que trabaja en equipo como los buenos científicos o como todos los científicos los malos también trabajan en equipo pues como digo el mérito de las exploraciones y las investigaciones que hace el ser ciudadana diles es que de momento sólo la puede hacer el humano no hay tecnología suficiente para hacer las exploraciones que hacen en él con su equipo y queremos hablar con él pues de confinamiento de no de cómo cómo sobrevivir a vivir en tu casa con todas tus comodidades de la mano de alguien que ha sobrevivido en situaciones bastante extremas que hacemos le damos paso a sergio a ver si por favor a ver sergio cuando puedas aquí está el tío y campeón 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 bueno ya cómo se dice busking busking es alexander serguievich busking como yo le digo guay de toda la vida de busking exactamente bueno que no empieza empecé yo empiezo yo empieza ese año hombre hola 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 qué tal qué tal qué tal qué cómo llevar el confinamiento hombre pues malamente como todo el mundo pero bueno no me diga eso que me hunde pero como se dice en estos casos la producción académica va de va divinamente bien si no claro lo demás mal pero oye habla por ti porque a nosotros con las claras clases virtuales tutoría práctica y demás nos están matando por eso la producción académica sí pero quiero decir no la parte una parte de la producción académica claro claro hombre yo ya sabéis que acabo de terminar tres horas de clases virtuales seguidas por eso por eso que sientan estupendamente dar tres horas de clases virtuales por lo menos no tengo que ir hasta Sevilla mira por donde ya no y me cansan mucho las clases virtuales y eso que estoy en mi casa en zapatillas sí pero te vistes de cintura para arriba de cintura para abajo ya dios dirá para arriba muy vestida más o menos decente como una profesora pero luego voy con zapatillas pero y luego una cosa que el otro día cuando acabo una clase me da la sensación digo tengo un estrés porque me están viendo en vídeo cuando resulta que cuando estás en clase te están viendo te están viendo claro te están viendo de arriba abajo cuando te das la vuelta cuando te manchas el pantalón de tiza que yo siempre lo llevo manchado de tiza o sea estás más expuesto igualmente en un aula que en la enseñanza virtual sino sin embargo me produce un estrés estar dando una clase con el blackboard con la break y que me estén viendo digo coño pero si la gente te ven entera pero si es lo mismo no no de hecho te ven más cuando estás en el aula bueno claro claro de cuerpo presente entero a todo esto pero Sergio tú el tema este de estar aislado del universo ya lo conocías de antes ¿no? hombre lo que pasa es que si hablamos de lo aislado que estás en una cueva está mucho 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 más aislado que estamos ahora por eso ¿qué tiempo máximo has estado tú dentro de una cueva? pues seguido un mes un mes lo que pasa es que claro cuando estás en una cueva no hay día ni hay noche claro entonces claro esa aunque estés en tu casa confinado ahora pero por lo menos no sé sea fenería hay algún pajarillo por ahí dando ambiente el camión de la basura que también da su alegría pero en una cueva es todo exactamente igual de día, de noche, la tarde una monotonía absoluta y eso los ritmos circardianos te lo hará polvo ¿no? en realidad aunque se lleva mucho tiempo estudiando pero no no hay un consenso de cómo te afecta lo que sí está claro es que los días son más largos eso por ejemplo cuando en su día la NASA lo estuvo estudiando con un espeleólogo Michel Siffre y calcularon haciendo la cuenta de la vieja que cada día si no había un reloj por medio cada día te duraba una media hora más y se iba acumulando de manera que claro dos días una hora etcétera etcétera bueno pero en vuestro caso por ejemplo estáis relativamente bien comunicados con la superficie digamos exactamente porque la cueva tiene tirado cables y cosas de ese estilo tenemos kilómetros de cable hasta el exterior lo que pasa que también hemos hecho la prueba de estar totalmente aislados es decir nosotros hablar pero no nos contestan y entonces ahí vemos que vaya eso no hay discusión que los días cada vez son más largos vale o sea que si no cuando estás comunicado sí que de alguna forma el ritmo te lo puede marcar la superficie claro es que además como conocemos a los que están fuera solamente por el tono de voz por el ruido de fondo por lo que sea ya saben más o menos la hora porque somos como casi una familia entonces hemos hecho la prueba de nosotros hablar pero que no nos respondan y vemos que a lo mejor nosotros nos estamos nos estamos acostando y y los compañeros luego nos enteramos de que están desayudando no es decir que se descoloca totalmente el reloj pero yo no he entendido eso de que los días son más largos como medir los días o sea o medir los días no nosotros no los de fuera los de fuera nosotros lo que hacemos es te levantas y llamas y dices oye que voy que nos hemos levantado vamos a desayunar y arriba llevan una bitácora y van anotando pues toda la tenemos un un cuaderno donde vamos viendo todas las comunicaciones y entonces en ese cuaderno pues ves en realidad son los de arriba los que se dan cuenta nosotros ¿no? sí claro y ese mes que has estado encerrado ¿cuántos erais encerrados? pues eso después de un mes te lo puedo decir con nombres y apellidos éramos y casi poros de la piel y casi el número de poros éramos cuatro ucranianos un compañero francés y yo éramos seis y además estábamos muy aislados porque estábamos a 1632 metros de profundidad y además en un posifón es decir detrás de una galería inundada es decir muy hondo y muy lejos o sea que no hay una vía normal para salir de allí ¿no? no, no bueno en realidad estábamos haciendo un trabajo con National Geographic que era en 2004 y teníamos faena vaya que no no es como ahora que que estás bastante limitado lo que no podíamos es salir de la cueva pero dentro de la cueva nos movimos bastante y de esos 1600 metros que estabais en ese momento por hacernos una idea digamos en distancia en la cueva dentro de la cueva a qué distancia estaba de la boca de la cueva es una cueva muy vertical estaríamos a tres kilómetros y pico es decir no es como otra hay otras cuevas donde se ha hecho estas cosas por ejemplo hay una en Podolia en Ucrania se llama y tiene más de 200 kilómetros de recorrido horizontal entonces en esa cueva por ejemplo sí que estás en casa Dios vamos o sea hay que andar una barbaridad nosotros es más la verticalidad en las cuerdas y entonces cuando uno cuando uno dice me voy a bajar un mes aquí a la cueva que lleva claro es que en ese en ese caso no íbamos para un mes lo que pasa es que como nosotros dependemos mucho del trabajo que haya pues entonces claro el caso es que no terminábamos de tener resultados entonces como el tema era no salir hasta tener resultados pues se iban acumulando las semanas entonces en realidad lo que pasa es que nosotros lo tenemos todo normalizado es decir llevamos eh la comida en unos módulos estándar que tienen una comida así hombre que te dé alegría el combustible es fundamental en aquel entonces usábamos carburo que claro carburo pues te da un ambiente más hogareño a la cueva y por ejemplo para la electricidad teníamos una pequeña central hidroeléctrica es decir vas preparado pues para todo lo que pueda ocurrir ahí abajo una pregunta que la quería hacer después de la presentación seguís intentando vosotros el récord de profundidad ahora mismo es que estamos dos equipos que prácticamente somos la misma gente estamos trabajando en las cuatro en las cuatro en las cuatro cuevas más profundas del mundo es decir ahora mismo eh un grupo de compañeros nuestro que es el grupo pirobo tiene eh una cueva que bueno tiene unos pocos metros más que crubera varonia que es la que más hemos trabajado pero ahora mismo en abjasia están eh la cueva más profunda Viriovkina que se llama la segunda el sistema Maraviskaya también está ahí y luego están Sniashnaya y Sarma las cuatro más profundas están ahora mismo en el caucaso ahí en en abjasia y son vuestras y somos la misma gente desde hace más de veinte años pero bueno somos el grupo de la universidad de Moscú este grupo pirobo y el somos una gran familia bueno y como llegasteis vosotros allí a abjasia porque además creo que cuando llegasteis las condiciones del país puede que no fueran las mejores vamos no había ni país así que pues claro en nosotros en realidad lo que hicimos fue redar la zona es decir allí se conocen cuevas desde el siglo diecinueve es decir el padre de la espeleología que era un tal Martel ahí en Francia pues ya decía que ahí había cuevas que había muchas perspectivas de cuevas grandes y ya en los años cincuenta pues exploradores soviéticos geólogos habían prospectado por ahí y expediciones espeleológicas hay desde la década de los setenta es decir en realidad se había trabajado muchísimo que es lo que pasa que nosotros lo que hicimos fue después de la guerra civil de los de la década de los noventa es decir después de cerca de diez años de guerra civil pues a partir del noventa y nueve retomamos las exploraciones donde las habían dejado los compañeros y claro la diferencia es que nosotros teníamos medios mucho mejores por ejemplo el material que nosotros llevamos no tiene nada que ver con lo que usaban estas criaturas para empezar ellos no tenían ni cuerdas usaban cable de acero para desplazarse eso subir y bajar por un cable de acero es tremendo y aparte la ropa claro ellos pasaban más frío calicatando un iglú ahí metidos en las cuevas nosotros ya teníamos ropa muchísimo mejor y luego parece una tontería pero no lo es nosotros entrenábamos en aquella en la época gloriosa no entrenaba ni Dios fue claro entrenando y con mejor material pues oye los resultados tenían que venir esos pioneros estaban comunicados con superficie o estaban totalmente aislados ellos sí sí tenían tener en cuenta que esta es una tecnología que ya se usaba en la primera guerra mundial esas típicas escenas de un tío desarrollando cable bajo las bombas en realidad lo único que los teléfonos eran mucho más pesados me río porque los primeros que usábamos hemos llegado a mover teléfonos de más de 10 kilos y ahora pues los que usamos pues pesan nada 100 gramillos de nada entonces estaban comunicados lo que pasa es que como en la Unión Soviética no había cuerdas semiestáticas que son las que usamos pues apropiadas para estas cosas usaban unos cables y una y unos bloqueadores que mordían más bien presionaban el cable para poder subir por ella vamos una odisea pero eso tendría que pesar una barbaridad hombre eso pesa más que un pecado mortal vamos eso es terrible y entonces lo que lo que hacían las expediciones muy pesadas y muy sacrificadas luego una cosa que puede parecer una tontería nosotros si la vertical es muy grande fraccionamos el ascenso a lo mejor cada 30 metros cada 40 y entonces podemos subir varios a la vez ellos lo que hacían era tiraban el cable y había que esperar hasta que no saliera uno para subir el siguiente y se tardaba una barbaridad en subir entonces las hipotermias eran tremebundas vaya que los 80 fueron bastante durillos había que tener muchas ganas para meterse allí dentro bueno y encima con un monillo de tela y lo de lana vamos terrible terrible porque qué temperatura se suelen tener ahí dentro bueno ahí el famoso gradiente geotérmico que está muy bien en la teoría pero como hay mucha presencia de agua la temperatura no avanza linealmente es decir hasta 500 metros pues lo que tienes es las fisuras llenas de hielo que sé que hay un permafrost ahí que hasta 500 metros estás en torno a 0,5 grados y por debajo ya va aumentando poquito a poco pero en función de los aportes de agua del exterior que claro suarizan la temperatura porque el agua viene de la lluvia entonces esa temperatura va subiendo hasta los 3 grados o sea por ejemplo de 500 a 700 ha subido de medio grado a 3 grados que proporcionalmente es una barbaridad y va subiendo hasta los 7 grados abajo del todo problema que claro si no te da el sol y tienes un 100% de humedad relativa y en fin agua vaporizada o sea no es la humedad relativa es que hay agua en suspensión pues está siempre mojado entonces el frío es importante y una pregunta ahora porque este bueno siempre es un gusto hablar contigo ya hemos hablado muchas veces pero la excusa para pillarte esta vez ha sido el confinamiento y mi pregunta es de tu primera pregunta porque una de las aparte de las consecuencias económicas que van a ser brutales y catastróficas sonriendo porque no va a tener ni puta gracia pero hay una ya cuando la gente empieza a pensar en el día después pensando qué pasará el día después cuando salgamos cómo será pues una de las cosas o de los efectos que se están preveyendo es que van a haber divorcios en cascadas porque las relaciones y en China ya ha habido algo de eso no sé cuánto de verdad hay del impacto en esto en divorcios en China pero no sé si es verdad y es cierto ¿no? que cuando cuando se hace un confinamiento como el que estamos haciendo nosotros ahora mismo porque hay que hacerlo por narices ¿no? quedados todos en casa por Dios obligados pues las relaciones personales pues pueden empezar a a sentirse ¿no? a sentirse ¿cómo se dice? a resentirse a resentirse a resentirse y mi pregunta es cuando el confinamiento en vuestro caso no es no es obligatorio es porque os gusta o sea os metéis ahí porque os gusta porque es vuestro trabajo aun así ¿se resienten? ¿es difícil o hay momentos de tensión provocado por la claustrofobia o bueno no te atreís claustrofobia sino no estaríais ahí quiero decir por el estar juntos todo en un espacio muy pequeño en unas condiciones extremas bueno es que también hay hay una cuestión nosotros como eso lo suelo decir cuando entras es casi voluntariamente pero lo casi pero lo de salir es cuando puedes claro es como el que se hace a la mar bueno o como estamos ahora ¿no? que estamos aquí metidos todos dentro y no sabemos cuándo vamos a salir ¿no? es que eso en eso tiene muchísima relación lo que hacemos nosotros con lo que pasa ahora es decir que tú sabes cuándo empiezas pero tú no sabes si el confinamiento va a durar una semana o un mes o incluso dos meses es decir tú tienes siempre esa incertidumbre de esto cuánto va a durar entonces claro ¿qué ocurre? nosotros es que en general tenemos un equipo bastante bien avenido y yo creo que influye mucho siempre lo comento que casi todos somos hijos o somos hijos de espeleólogos o los que no lo son han empezado de niños es decir que nos hemos criado en este ambiente y una de las primeras cosas que aprendes en espeleología a tener mucha paciencia con lo que ocurre es decir que como dicen los estoicos ¿no? eso de lo que no depende de ti ¿para qué te vas a preocupar? pues si la fe si de repente se encabrona la cueva y no puedes salir pues fácil esperas a que se desencabrone y sale es una cosa como la del virus ahora facilísimo se desencabrona el virus ¿no lleva ahí vaya pelo o no lleva ahí ansiolítico por si alguien pierde esa confusión bueno eso jamás nos ha pasado eso hay que decir que no ya lo digo porque nosotros bueno aparte que en el equipo intentamos que cada uno haga el trabajo que mejor sabe hacer entonces en general los que vamos en el equipo de punta llevamos muchos años haciendo estas cosas eso por un lado luego lo que comentabas de la claustrofobia no es tan así porque una cosa que tenemos más que estudiada que todos los miedos aumentan con la experiencia y con la edad es decir nosotros con 20 años no nos daba miedo ni que caigan las piedras ni las estrechefes no nos daba miedo la falta de aire nada nos daba miedo ahora sabes que hay estrechefes que son demasiado estrechas que las piedras se caen que el oxígeno falta es decir con el tiempo cada vez tienen más miedo que antes me están dando unas ganas locas de meterme en una cueva a que apetece verdad sí sí me llama me llama cosas que han mencionado de todos los que habéis metido ahí o sois hijos de peleólogos o había empezado desde pequeños y contando que cuanto más mayor eres eres un chavalito porque tienes mi edad un niño un niño un niño además tú lo acabas de cumplir el 9 de marzo creo el 9 de marzo sí sí como Yuri Gagarin un tiempo a celebrarlo porque todavía a la cuarentena ya dio tiempo por los pelos porque el decreto es del 14 así que por los pelos el 19 de exija y te dejo que celebraras que celebrarán que cada vez tiene más experiencia y bueno yo creo que eso que has comentado de que cada vez se tiene más miedo y si es más consciente del peligro que extrañan las cosas que hacemos nos pasa en cualquier cosa de la vida claro más soberbio más inconsciente yo creo que es ley de vida y por otra parte lo que decía de los niños de que era tu padre es peleólogo y tal y a ti te gustaría que Elena fuera peleóloga o no bueno ya su primera expedición fue con 5 meses así que no la cueva vamos expedición de espeleología y es que también nosotros también lo decimos mucho la cueva es solo una prolongación del resto de la expedición es decir que lo importante es la mecánica es decir el reparto de los trabajos el que esos trabajos siempre se hagan en equipo es decir que eso que hablábamos de la convivencia tampoco es que los que estamos abajo nos llevemos de puta madre y los de arriba se estén matando es decir que la convivencia es de esa buena convivencia la tiene que tener todo el mundo entonces el aunque no entres en la cueva solamente de estar fuera ya vas aprendiendo lo que te hace falta en esa cuestión y sobre todo de cara a cuando estás dentro de ya estás metido en faena es fundamental lo primero que aprendes es lo que aprende todo el mundo que va a la montaña es que la montaña tiene muchísima más fuerza que tú es decir que tú lo que tienes que hacer es siempre adaptarte y como no te adaptes te mueres vaya es simple sí se muere uno porque se va a hacer un selfie en tal sitio y dice coño es que lo ha buscado o eso de alerta máxima de aludes y dice hay un accidente hombre es que está claro entonces eso es de las primeras cosas que aprendes en las cuevas eres tú el que se tiene que adaptar como ahora oye hasta que esto no pase pues no tiene sentido preocuparse ¿no? claro y perdón me perdono un segundo Enrique porque es que es lo que decía de lo de la convivencia a mí me da la sensación de que un factor fundamental ahí porque has hablado del trabajo es que todo el mundo haga su trabajo y nadie se escaquee o sea porque yo entiendo que si alguien empieza a escaquearse la convivencia se deteriora una barbaridad hombre eso una de nuestras expresiones favoritas bueno el equipo ruso entonces las expresiones son rusas es decir Pachesnamo ¿no? es decir honradamente es decir que cada uno trabaja honradamente lo que puede y eso es muy importante porque nosotros ya claro llevamos como 30 años juntos ¿no? entonces como equipo entonces claro tenemos gente por encima de más de 60 años y también tenemos chavales de 20 y tantos entonces ¿qué ocurre? lo que tú no puedes pedirle a cada uno que haga lo mismo sí es imposible entonces nosotros una de las cosas fundamentales es no solamente que cada uno haga su trabajo sino que entienda que el trabajo lo harán los otros honradamente como decimos es de fe que tú no le puedes pedir al de el que va camino de los 70 que haga lo mismo que el de 20 pero es fundamental que todos se esfuercen igual aunque hagan cosas distintas esperad vamos a llevar vamos a llevarnos vamos a llevarnos bien exactamente vamos a llevarnos bien Sergio el de por aclararme el de 60 en general hace más cosas que el de 20 ¿verdad? claro ajá 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 vale claro que no se sientan ofendidos porque los de 20 no hacen nada pero la enrique que querías tú preguntarle algo no no era era básicamente era básicamente eso y otra cuestión no me acuerdo pero me acordaré ya ah Claro, ya me acuerdo. Esto que estabas viendo tú, que estabas diciendo de mantener la calma y que cuando eres joven, pues claro, no tienes sensación de peligro. ¿Cuál es tu situación favorita de peligro en la cueva? Es decir, ¿cuándo has dicho tú, madre mía, la que se nos viene encima? Hombre, en realidad, yo cuando hablo de los peligros, los pongo en escala. Es decir, el peligro más grande que hay en la cueva eres tú mismo. Porque tú mismo eres el que pisa donde no debe pisar, el que va donde no tiene que ir. El segundo peligro general, el peligro favorito es tu compañero. El compañero está 200 metros más arriba y se le cae un martillo y como te mata, es decir, parece una tontería, pero es el más peligroso que hay. Y a partir de ahí, ya la naturaleza. Y lo más peligroso en las cuevas son las piedras y el agua. Las piedras porque algunas están vivas y se caen solas. Y la situación de peligro terrible es cuando, de repente, cae una lluvia torrencial, una gota fría en superficie, y te llega la tromba de agua, que además, así de buen rollo, va trayendo piedras también. Y eso, por ejemplo, que nos pasó cuando vino a una expedición Jesús Calleja con nosotros. Pues eso es una situación, como tú decías, ¿no? Es la situación de peligro estándar cuando, de repente, te pilla la tromba brutal de agua, yo qué sé, 100 o 100 litros por metro cuadrado en superficie, y todo eso, porque no olvidemos que, claro, el caucaso occidental es muy grande, pero todo va a muy pocos sitios esa agua que cae. Por eso existen esas cuevas, ¿no? Claro, claro, claro. Es que las cuevas hay que pagarlas, claro. Hay que hacerlas con agua. Y entonces, ese sería el momento de peligro, porque el agua, por supuesto, es mortal, claro. Y en ese sentido, esa expedición, esa expedición o experiencia con Jesús Calleja, que se puede ver por ahí en vídeos, y eso que es realmente un programa espectacular, ¿es de las situaciones más complicadas que habéis vivido vosotros, o eso ha ocurrido muchas más veces? Es que, en realidad, esto para nosotros es rutinario, y me explico. Pero es el contraste a cuando es rutinario para ti, pero no para el que no está acostumbrado. Un ejemplo muy fácil es, yo soy totalmente de secán. Yo si me montase ahora en un barco, a mí me daría pánico hasta que se posase una gaviota en una cuerda. Es decir, cualquier cosa, cualquier ruido, claro. Yo en un barco, yo no sé si el ruido es que me voy a hundir o que va todo estupendo. Pues quizá en el programa es interesante porque se ve el contraste entre los que nos ha pasado eso, 500 veces, y alguien que no le ha pasado, y que, por supuesto, es totalmente legítimo, que el que no lo ha vivido antes, pues vea que es un marrón. Es que he pensado una cosa. Nosotros estamos acostumbrados, me refiero los humanos en general, a que hay una situación y tú, más o menos, oye, pues te apartas. Hay un incendio, pues te vas del fuego o hay una inundación y te subes a un sitio. Es decir, estamos acostumbrados a que te puedes apartar y que no dura mucho. Pero en una cueva, cuando hay una crecida, son 24 horas al día como si estuvieses en una lavadora de los años 60. Es decir, un ruido inhumano, piedras como si te estuviesen tirando bombas y la metralla estuviera saltando, pero eso 24 horas al día. Y encima no es lineal, sino que, por ejemplo, se ve diferencia entre, por ejemplo, hay picos con cada una de las trombas, hay momentos que pausa y de repente empieza de nuevo. Es decir, que parece que se te está hundiendo encima la cueva. Y eso 24 horas al día, un día tras otro, pues el que no está acostumbrado le machaca, claro. El que está acostumbrado, pues no sé, es que a veces no le prestan ni atención, francamente. Entonces, quizá eso. Y sobre todo que tú no te puedes hacer a un lado. No, no, es que hay sitios que, es que tú estás en medio del agua y no hay ningún sitio al que ir. Entonces, claro, el tema en estas situaciones es tener previsto cualquier imprevisto. Parece una tontería, pero que cuando te pille el marrón, pues tener un sitio donde quedarte. Por eso, cuando vino Jesús, Jesús Calleja, pues claro, nosotros el único momento clave era elegir cuando pasabas de un campamento a otro. Porque si por el camino te pillaba una tromba, pues estás muerto, claro, pero muerto del todo. Un poco. Es verdad, no como los videojuegos. Eso, no sale una vida extra, no, no, no. No hay ningún ruin aquí. Entonces, claro, teníamos la tranquilidad de que los vivax eran totalmente seguros. Tan seguros como que nos han pillado un montón de crecidas ahí. Pero lo que sí que era el momento clave era decir, ahora, buscar esa ventana temporal en la que cambiarte de sitio. Porque para empezar de abajo arriba, no es que tuviésemos que pasar por donde viene el agua. Es que teníamos hasta que bucear un sifón contracorriente, que si de repente daba el taponazo, pues salías literalmente volando a una cascada de 30 metros que tiene detrás el sifón. Entonces, claro, elegir ese momento era la clave. Yo creo que estás convenciendo a Clara para que se meta allí. La estás convenciendo totalmente. Yo creo a FIFI, sobre todo cuando sales. Yo te digo que me voy a morir con la pena de visitar las pirámides de Egipto porque soy claustrofóbica. Así que lo de la cueva de Afgacia... Son muy amplias. Las pirámides son súper amplias. Comparaos con la cueva, vaya. Yo siempre me he dicho, con qué pena me voy a morir. Una de las cosas que me encantaría visitar son las pirámides de Egipto. Y, bueno, ahora no puedo salir, pero sé que me voy a visitar nunca porque me moriría de la claustrofobia en los túneles. Bueno, eso, la pirámide escalonada sí que tiene muy mala leche. Es muy estrecho el acceso, pero las otras, las de Gifé, son bien anchas. Vaya, que ahí cabe... Para ti, para ti. Para ti, para ti. Sifón y cosas raras, ¿no? No, hombre, es llevadero, es llevadero. Para la gente normal. Hay una claustrofobia. Un avión, imagínate lo que puede pasar. Un avión le da claustrofobia a cualquiera, vamos. Con el olor sovaquil del vecino y tal. Bueno, el olor en una cueva después de que os tiréis varios meses dentro no debe ser nada agradable. Bueno, lo que pasa... Eso no sé de nadie que lo haya estudiado, pero seguro que se podría estudiar. Eso nos pasa siempre. Tú te tiras un mes, que lógicamente no es que no te laves, es que ni te quitas el mono que llevas, porque hace un frío tremendo, y no pasa nada. Oye, estás seis personas, oye, no notas nada. Llegas al exterior, te quitas el mono, te lavas y eres incapaz hasta de tocarlo. Tienes que ir con un palo, dándole palos al mono, porque no eres capaz ni de cogerlo con la mano. Pero un minuto antes, es que un minuto antes lo llevabas puesto. Y después de lavarte tú, a los dos minutos, es que dices, pero Dios santo... Qué marranada. Qué marranada es eso. Qué marranada, ¿no? Y he estado un mes sin quitármelo. Pero es sorprendente que mientras lo llevas puesto, oye, algo tiene un mecanismo de autodefensa, ¿verdad?, que no se nota demasiado. Oye, y a raíz de eso, supongo que es una pregunta que te han formulado muchísimas veces, porque... ¿Cabe el sexo en las cuevas? Hombre, con cuidado y tal. Tomando las debidas precauciones, ¿no? Tomando las... Venimos, o sea, que tanto es frío. Nosotros venimos de... El homo sapiens viene de generaciones haciendo lo propio bajo tierra, así que muy mal no se tiene que dar. Pero, claro, es que depende de la cueva. Por ejemplo, nosotros las cuevas que exploramos hace un frío y una humedad tremenda. Entonces, francamente, no es que invite mucho a eso. Pero hay cuevas, por ejemplo, las zonas más cálidas, más secas, que seguro que los que exploran ahí, vaya, que tienen un ambiente más relajado que nosotros, vaya, seguro. Sí, sí, no, dime, Clara. ¿No le vas a preguntar tú? No, no, y estaba diciendo que qué maravilla, que me muero de ganas, vamos. Te ha echado un kiki en ajá, en ajá. Nunca se ha dicho, ajá, si es lo que usted diga eso. Pero ahí el ambiente no es propicio, no es propicio. Y una pregunta, ya sí, un poco volviendo otra vez al tema que nos ha traído aquí, que es el confinamiento. ¿Algo de lo que has aprendido en la cueva sirve para un confinamiento como el que tenemos nosotros? O como diríamos en los programas, esto así de magazine, danos 10 consejos, son muchos. Danos un par de consejos basados en tu experiencia vital que nos puedan ayudar a mantener, a llevar con dignidad este confinamiento que no es tanto, ¿no? Bueno, que no es tanto comparado con el tuyo. Hombre, francamente, una de las cosas, y además no lo digo por decir, porque yo es que lo valoro mucho, es simplemente la suerte de que bien o mal, tú miras por la ventana y ves que hay vida, que hay gente que se hace de día, que se hace de noche, que de vez en cuando pasa algún coche aquí y allá, que, por ejemplo, que hay pájaros, que pasa un tío con un perro, parece una tontería, pero cuando nosotros estamos en una cueva, estamos nosotros, hombre, estamos muy profundos, nosotros y insectos de aspecto aterrador de 5 centímetros para abajo, ya está, no hay otra vida, no se hace de día ni se hace de noche, y es todo igual, no cambia nada. Entonces, yo de verdad, si tuviese que dar un consejo, es saber apreciar estas pequeñas cosas, y sobre todo, no preocuparse por lo que no está en tu mano. Es decir, esto es como el que se hace a la mar o el que se mete en un hoyo, como nos pasa, que sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Oye, pues ya acabará. Y en este caso, es más fácil todavía, porque lo que tienes que hacer es dejar de hacer. Es decir, tú lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no ir esparciendo el mal por ahí. Entonces, en realidad, si tuviese que dar un consejo sobre todo, es eso. Es apreciar que dentro de lo malo, y ya no es por ponerme dramático, pero, joder, peor es el que está en mitad de una guerra, ¿no? O en un hospital cuidando a los enfermos con coronavirus, ¿no? Bueno, eso ya ni hablamos, ¿no? Eso lo hablaba el otro día con mi padre, por ejemplo, porque él nació en julio del 43, él es belga, en Amberes, y nació en uno de los días en que los aliados de buen rollo bombardearon la maternidad y mi abuela dio a luz a mi padre debajo de la camilla mientras estaban cayendo las bombas de los aliados sobre Amberes, ¿no? Entonces, claro, eso sí que era un confinamiento, porque arrasaron la maternidad mientras estás tú naciendo, ¿no? Entonces, claro, en comparación con eso, joder, dentro de lo malo, oye, por lo menos el techo no se te queda encima, ¿no? Mejor lo tienen en Croacia que les ha pillado un terremoto estupendo el pleno confinamiento, ¿no? No es por consolarse, pero, hombre, que las condiciones no son tan malas, tan malas, ¿no? Claro, las condiciones, oye, dentro de lo malo, los bares tienen cerveza, digo, los bares, uy, ¿en qué estaría pensando? Los supermercados tienen cerveza, ¿no? Bueno, seguro que en la cueva tampoco faltaba el Boca, ¿no? Hombre, hombre, que si no, ya, ¿quién se va a meter ahí, por Dios? No, ahí, ya sabéis, metemos alcohol puro, etanol, por supuesto, alcohol puro y lo mezclamos con agua. Entonces, como un vodka, pero en versión, rascar un poco el esófago, pero llevamos alcohol para usarlo con prudencia, para fines medicinales. Verapéuticos. Yo tengo una última pregunta, que tengo mucha curiosidad. ¿Cuándo salís, tenéis gel-lap? En realidad, en realidad no, y me explico. Lo que notas más radical es la luz, porque aunque sea nublado, pero tú todo el tiempo que estás bajo tierra, tienes una luz constante que siempre es la misma. Antes era el carburo y ahora es una luz de leds, pero es siempre la misma temperatura de color y siempre la misma gama de colores entre el gris y el marrón. El marrón, todas las gamas de marrón. Y cuando sales fuera, el ver los colores con otra luz, eso es algo increíble. Es decir, que Kifa te compensa todo el jet lag. Y en realidad, nos ha pasado siempre, que tú cuando llegas a superficie y ves la diferencia entre estar puteado en la cueva y estar fuera, aunque fuera esté nevando, da igual, es que duermes como un bendito y para allá. Si es de día, con el subidón no te da sueño, y si es de noche, caes puyero en la cama. Es decir, que no tiene ningún tipo de efecto negativo o salida. Vale. Algo bueno tenía que tener, claro. Es como el día que levanten el confinamiento. Por muy malo que esté uno, vaya, salida a tomarse una fervent pasada. Se arrastra. Se arrastra. Arrastrándose como un cuchara. Bueno, depende de cómo lo levanten. Lo levantarán poco a poco, ¿no? Yo no sé, pero me refiero, el de verdad. Ahora, el de puede usted tomarse una cerveza. Todo lo demás no es de verdad. El de puede llevar a los niños al cole, que eso es ya como la liberación de París o algo por el estilo. Y el de puede tomarse una cerveza, eso va a ser... Es la toma de Berlín. Los niños. Yo me acuerdo mucho de los... O sea, pienso mucho... Bueno, no, yo solo, mucha gente. Los niños están siendo unos héroes, ¿eh? Porque eso... Hombre. O sea... ¿Cómo lo lleva tu hija? Los que menos se quejan. ¿Cómo lo lleva tu hija? Cuatro años tiene, ¿no? Más o menos. Cuatro recién cumplidos. Bien. Dentro de la gravedad. Pero bueno. La verdad es que yo creo que son los que mejor se adaptan. Hombre, hasta una edad, me imagino, claro. Que sea adolescente y tenga pareja, pues lo llevará a fatal. Pero vamos. Eso. Pero hasta una edad yo creo que se adaptan mejor que nadie, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Totalmente. Y lo malo los padres, pero bueno. Los padres teletrabajando con los niños encima, ¿no? Bueno. Eso. ¿Quién fue ayer en Twitter? Ay, no sé si... Bueno, no me acuerdo, no me voy a acordar. O sea, digo, acabo de recibir un mail de la universidad. Ah, sí. Ana Valles. Bueno, Ana Valles es de Twitter. Ana Roche, creo que se llama. Ay, que raro. No me acuerdo el apellido. Cuando está chica, que también la tenemos que entrevistar, es una divulgadora de matemáticas que va a explotar pronto. Bueno, que ya está explotando. Creo que está sacando las matemáticas. Ana Fortes, creo que se llama. Pues ella era la que escribía en Twitter, que había recibido... Creo que era ella, ¿eh? No me acuerdo. Que había recibido un correo de su universidad. Ella trabaja en la Universidad Politécnica de Bacilencia. Y decía que, bueno, que siguieran andando las clases, que intentaran en la medida de lo posible, que la enseñanza, ¿no? De la docencia de los temas que tenían previsto, porque no se dieran demasiado dañadas por las circunstancias. Que, además, esto tampoco afectara a la producción científica y que intentaran seguir manteniendo el nivel de producción científica en la medida de las posibilidades. Y decía ella, yo me quedo mirando a mis hijos, que tienen 6 y 8 años, y me he puesto a llorar. O sea, ¿cómo pretendes que estén manteniendo todo cuando tengo 6 y 8 años en casa? Que, además, no están como cuando tú llegas una tarde y los recoges del cole normal, sino que están ya... Que se suben por las paredes, vamos. Eso es que seguro que alguien estará haciendo estudios de la neca echando el aliento en la nuca, los niños llorando, la clase que se le impredió en vivo. Esto es un complot de Satanás. ¿Qué viñeta más buena? ¿Qué viñeta más buena es la de la neca? La neca y... No sé si se va a entender. Mucha gente, pero creo que es buena, que es buena. Sí, pero la gente, sí. La neca. Bueno, señores, yo creo que ya es el momento de dejar libre a Sergio que atienda... ¿Qué? ¿Qué decías? Antes de que se vaya, quiero pedirle una última cosa. Venga. Por favor. Que nos digas, quédate en casa, pero en ruso. Hasta vaytis doma. Hasta vaytis doma. Ah, doma, entonces viene... Doma es casa. Doma, sí. Ah, vale, pero que proviene de una raíz común con el latín, entonces, o...? Sí, casa en latín es domus y en latín es dom. Dom y doma es en casa. En casa. Eso en latín sería domi, que es en casa, en un caso educativo. Y doma es en casa. ¿Y el parlamento ruso, como se llamaba, era...? Duma, Duma. Duma. Duma, pero eso viene de pensar, de Duma. Duma es pensar la Duma. Ahí se meten... Los que piensan, ¿eh? Los que piensan, ¿eh? Llegamos con el canse, que además ha sido pregora de docencia virtual, pero repítelo otra vez, que no me enteras bien, porque se han puesto a hablar a esta gente. Hasta vaytis doma. Quédate en casa, pero en ruso, que parece que impone más. Sí, hombre, si está el Tito Putin difiéndotelo, el triple va. Montado en un oso. Montado en un oso y con el kalácnico. Entonces se queda en casa todo Dios, guapo. Si te despides con esa frase, te dejamos que vuelvas a tu casa con tu niña y con tus cosas. No, pas grauza. Hasta vaytis doma. Por favor, bueno. No lo pongo muchas veces en bucle. Y hasta aquí ya ha llegado... No, 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 yo quiero anunciar el siguiente. Ah, venga, anuncia el siguiente. Anuncia. Bueno, pues sí, Sergio. El siguiente, pues, será esta misma semana, porque como estamos en confinamiento, estamos en plan generoso y no queremos que os sintáis solos en nuestro programa de los tres chanchitos. Y va a ser otra entrevista, otra entrevista que también va a ser muy interesante. Vamos a cambiar el tercio. No nos vamos a ir a hablar con un doctor en medicina molecular que se llama Álvaro Carmona Pestaña. Aunque que la está petando ahora con un vídeo que ha sacado sobre el COVID que os recomiendo mucho, muchísimo. Su nick de Twitter es S de Ciencia. Todo seguido, S de Ciencia. Y como digo, ha hecho un vídeo fantástico sobre cómo el coronavirus, esa cosa tan pequeña, es capaz de afectar a todo tu cuerpo. Y como la está petando y se está volviendo viral, pues va a venir aquí a hablarnos de todo lo que sabe de medicina molecular y para responder las preguntas que tengáis sobre el COVID. Y por eso en las redes ya os anunciaremos que si tenéis preguntas que nos las lancéis. Nosotras se las haremos en persona a Álvaro Carmona Pestaña. Arroba S de Ciencia, todo con S, S de Ciencia, aquí es de Sevilla. Estamos buenos, es de por aquí. S de Ciencia en Twitter. Ahora sí, venga, termina, Alberto. Y hasta aquí ha llegado... Los tres chanchitos. Los tres chanchitos. Muy bien. Ahora le toca...